Chicos, merecéis conocer esta información. Merecéis conocer que Haaland vestirá los colores del FC Barcelona. Merecéis saber que Memphis Depay ya era oficialmente jugador del FC Barcelona. Por eso llevo insistiendo más de tres semanas en Memphis Depay, en Haaland... Y después de la Eurocopa, viene el fichaje bomba que nadie esperaba. Viene el central que nadie esperaba. De Lik. Sí, vamos a tener a los dos rubitos de Mino Rayola. Al holandés De Lik. Líder con 19 años de la selección holandesa, con tan solo 19 años. Y Haaland. Jugador que estará rodeado por Pedri, Ansu Fati, Memphis Depay, Messi, el mismo Kuhn. Jugador que marcará más de 40 goles. Juntando todas las competiciones. Acordaros del nombre de David Valdearenas. Cuando veáis a estos jugadores vestidos con la camiseta del Barça. Haaland. Memphis Depay. Y The Lik. Juntamente a los ya presentados Kun Agüero, Eric García, Emerson Royal. Merecéis esta información. Mis Lokis. Os quiero. Suscribiros al canal. Porque vamos a estar detrás de la noticia. Detrás de The Lik. De Haaland. De Memphis Depay. En las pruebas médicas. En los fichajes. A pie de campo. Suscribiros al canal. Al canal de YouTube de David Valdearenas. El terror de Valdebebas. Diremos todo sobre la caverna. No nos callaremos ni una. Y es que conmigo Florentino no puede. Chicos. Estamos para que se respete al Barça. Suscríbete. Únete a mi canal si quieres. Tienes tres modalidades. Ansu Fati. Frenkie de Jong. Y Leo Messi. Para participar directamente en mis lives. En mis vivos junto a mí. Sales en directo en vivo junto a mí. Y recordad estos nombres. Por favor. Os pido que me dediquéis medio segundo. Que me dediquéis medio segundo. Cuando Depay. Haaland. The Lik. Estén posando con la camiseta del Barça. Un abrazo mis Lokis. Un abrazo Lokis. Un abrazo.